En esta computadora, y ahí te paso el host a vos. Ahí está, yo estoy grabando, estoy grabando yo, y vos sos host, ya también. Bueno. Ya empecé a grabar. Bien. Bueno, en este punto vamos a hacer lírica expresionista, y en general, quizás no nos vamos a poder acercar mucho a las cuestiones de género, sacando algunos poemas, pero en general, lo importante del expresionismo es la propuesta de vanguardia, que en otro PowerPoint, que también tienen en la página, en el blog de literatura alemana está, hablamos de ciertas características del expresionismo, yo espero que no quise empezar hablando del expresionismo, sino que mi idea es hablar de algunas características del movimiento a partir de ciertos autores, de ciertas poesías incluso, así como es el título lírica expresionista, se van a encontrar con una lírica muy dura, que tiene a su vez características un poco transgresoras en cuanto al lenguaje y a las figuras, pero creo que mejor que en ninguna otra obra del expresionismo se puede ver ciertas características típicas del movimiento. Vamos a empezar primero por hablar de Georg Heim, fíjense, su corta vida, esto es algo muy típico del expresionismo, en el sentido de que sus mayores representantes comienzan en el movimiento siendo muy jóvenes y la mayoría de ellos ni siquiera sobrevive a la Primera Guerra Mundial. Pero en el caso de Georg Heim es curioso porque su muerte se produce en unas circunstancias dignas de Hollywood, estaba patinando sobre el hielo en un lago junto con sus amigos y uno de ellos se quiebra el hielo y se hunde el hielo y él quiere acercarse para salvarlo y si bien lo salva termina hundiéndose ahogado en el hielo, es así como las muertes trágicas, son las muertes típicas de esa generación, Rilke se muere por una infección de una espina de rosa, en fin, hay otro dramaturgo Horvath que está caminando por un bosque de París y se le cae un tronco, en una tormenta un tronco se deshace, cae del árbol y le cae la cabeza y se muere, son las muertes típicas de la ciudad alemana. En este caso de Georg Heim lo más interesante es que a pesar de su juventud, él sabe retratar en sus poesías el espíritu de esta nueva vanguardia. Primero lo que podemos marcar es su participación en círculos literarios muy importantes, uno de ellos, que es acá el que está mencionado, de Kurt Heigler y Avin Levinson, es uno de los círculos literarios que más promocionan, cenáculos que más promocionan el expresionismo, y también una de las cuestiones que también instituyen así dentro de lo que es el campo literario, es el surgimiento del cabaret literario, o sea las reuniones estas en ámbitos sociales más livianos, donde ellos leen sus obras y tratan de compartir sus escrituras. En este caso estoy planteando el neopatétiche cabaret, el cabaret neopatético, donde se puede ver, sobre todo en la poesía o en los poetas, una gran influencia de la vanguardia francesa, o sea está muy presente la vanguardia francesa en algunas cuestiones líricas que ya vamos a ver. En este grupo, lo que estamos hablando, ya tenemos, por ejemplo, como punto de encuentro este cabaret, y poetas de los cuales vamos a después leer algo, como El Celaster Schuller, Gottfried Berg, y Karl Krauss, que es austríaco y no es poeta, pero también fue un importante ensayista de la época y gran irónico respecto al futuro. Ahora, si empezamos con esta poesía de Georg Heinz, que se llama Después de la batalla, lo que nos vamos a plantear primero es la importancia que tiene el tema de la guerra como un tema que anuncia un apocalipsis, anuncia el fin de una cultura. Los expresionistas prácticamente anunciaron todo tipo de apocalipsis y catástrofes, pero lo más importante es que ellos anunciaron la guerra como un momento decisivo para la cultura europea, un momento de quiebre. Y es importante porque la primera guerra mundial en realidad empieza en 1914, y Georg Heinz en 1910 ya escribe acerca de los efectos de la guerra. ¿Qué pasaba? Tanto en Bosnia como en Herzegovina, en esas regiones ya había algunos conflictos bélicos, ya había ciertos enfrentamientos del imperio austrohúngaro con supuestos rebeldes y demás, o sea que ya había antecedentes de conflictos bélicos, pero nadie podía prever la dimensión de la Primera Guerra Mundial. Sí, Georg Heinz. Leo el poema y luego lo interpretamos. En los sembrados yacen apretados cadáveres, en el verde lindero sobre flores y lechos, armas perdidas, ruedas sin varillas y armazones de acero vueltos del revés. Muchos charcos humean con vapores de sangre que cubren de negro y rojo el pardo campo de batalla, y se hincha blanquecino el vientre de caballos muertos, sus patas extendidas en el amanecer. En el viento frío aún se congela el llanto de los moribundos, y por la puerta este una luz pálida aparece, un verde resplandor, la cinta diluida de una aurora fugaz. Fíjense que es un poema breve, solamente tiene tres estrofas, y donde tengo elementos específicos. De entrada tenemos esta convivencia de una naturaleza que florece y tiene colores, hablamos de un sembradío, hablamos de un verde, hablamos de flores, pero al mismo tiempo conviven con cadáveres, que son muchos, están apretados unos con otros. Están los elementos de la guerra, las armas, las ruedas de un carro vueltas al revés, luego aparecen imágenes visuales, y también, porque no transmiten cierta sensación de olor, los charcos humean con vapores de sangre, o sea, esos charcos están embebidos de la sangre de los soldados, y aparece un tema de color que es una constante en el expresionismo, que es el negro, el rojo y el dorado. Acá aparece el color negro, el rojo, y el pardo del campo de batalla. Y tenemos otra imagen, no se muestran específicamente en un primer plano los cadáveres humanos, sino que se ven los caballos muertos, y se ve solamente una parte, el vientre de los caballos muertos, sus patas extendidas en el amanecer. Siendo esta situación un poco tenebrosa, siempre queda la idea de que hay una esperanza, y esa esperanza es porque llega el amanecer. En todo caso del poema, después de la batalla, lo que plantea es que algo queda, y queda una esperanza, hay un vieto frío que congela el llanto de los moribundos, y por la puerta este comienza a salir el sol, una luz pálida, un verde resplandor, la cinta diluida de una aurora fugaz. O sea, hay una aurora, hay un renacer después de este combate, sí. No se cierra en un pensamiento pesimista, pero sí ya aparece la naturaleza contrapuesta al hombre en su condición de soldado. En otras circunstancias, yo les haría ver solamente que en alemán tenemos, si hay una rima, si se fijan, rima con flechen, y leichen con speichen, con rauch, con brauch, dechen, con strechen. Bueno, todavía en estas poesías hay cierta rima y un cierto orden. En otros autores va a desaparecer totalmente. Otro tema que es muy importante para el expresionismo es el tema de la ciudad. Con el expresionismo entra a la literatura alemana toda una reflexión acerca de la gran ciudad, como una especie de monstruo que va devorando existencia. En realidad ese tema, por algo dije que tenía mucho que ver con la literatura francesa, ya estaba anticipado en las flores del mal. En la lírica, esa temática de la gran ciudad, también surgía entonces como una respuesta a una vanguardia ya establecida dentro de la literatura francesa. Sin embargo, lo más curioso de esto es que queda claro en el expresionismo que la imagen, lejos de ser una imagen optimista, es una imagen donde se denuncia cómo la existencia humana ha sido destruida por la ciudad. Y de alguna manera, en todos ellos hay una constante, y esa constante va a ser que la ciudad se animiza o se personifica en una especie de monstruo. Veamos qué va a ser. En este caso, lo apocalíptico no va a ser la guerra sino la llegada del cometa Halley. Si ustedes saben, nosotros hemos pasado la semana la semana pasada prácticamente muy pendientes de dónde iba a caer el famoso cohete chino que decían que iba a caer en la Argentina, finalmente cayó en el mar. Y estábamos todos esperando el apocalipsis con la caída del cohete chino. En el caso del cometa Halley es un cometa que ha pasado muy cerca de la Tierra en dos oportunidades en el siglo XX. Y creo que la última vez que pasó el cometa Halley creo que había sido en el noventa y pico, por ahí. Yo todavía lo recuerdo. La llegada del cometa Halley fue un gran evento en la cultura europea porque se anunciaba el fin del mundo. Y la expectativa de la gente era quizás mucho más expectante. Algunos de ustedes habrán recordado la ansiedad que tuvimos para cuando llegaba el año 2000 que se anunciaba también el fin del mundo, que las computadoras iban a clasar. Y que todos esperábamos la llegada del año 2000 con gran angustia porque los medios se habían ocupado de plantearnos algo así como el apocalipsis. Bueno, en esa histeria colectiva que produce una anuncia así está este poema que se llama Umbra Gitae. Bien. Adelante se inclinan los hombres por las calles contemplando los signos de los cielos en donde los cometas con narices de fuego amenazantes se deslizan en torno de las torres. Los astrólogos llenan los tejados y clavan en el cielo largos tubos y hay hechiceros brotan de desvanes retorcidos oscuras conjurando los astros. Los suicidas andan en grandes hordas buscando entre la noche su existencia perdida encorvados sobre los puntos cardinales barriendo el polvo con escobas como brazos pobres. Polvo que apenas dura perdiendo en el camino sus cabellos brincan a prisa mueren y yacen en el campo con la cabeza rota. Bataleando a veces todavía y las bestias del campo alrededor transitan ciegamente y les clavan los cuernos en el vientre se enfrían sepultados bajo salvias y espinas. Bueno entonces tenemos la llegada del cometa Halley que estaba anunciado para 1910 y acá tenemos la imagen grupal de estos hombres que son anónimos y que solamente son partes del paisaje urbano. Hubo en el caso de la llegada del cometa Halley en 1910 suicidios colectivos y realmente un verdadero pánico y acá los vemos que estos hombres están caminando y contemplan el cielo y qué pasa en el cielo aparecen los cometas los cometas se los caracteriza como con narices de fuego tratando de escribir la bola la esfera de fuego que inicia el cometa y después aparece la cola. Se ve entonces los cometas con narices de fuego y pasan se deslizan en torno de las torres o sea atraviesan el paisaje urbano. Por otro lado tenemos ya no hay científicos porque si bien la cultura europea se deseaba de estar en una edad científica este tipo de acontecimientos retrotrae o hace retroceder a la humanidad a cultivar creencias y ciencias ocultas entonces tenemos los astrólogos que están observando y esperando viendo a lo lejos desde los tejados la llegada del cometa y los hechiceros que tratan de conjurar los astros tratan de hacer su hechicería aprovechando las circunstancias luego aparecen los suicidas que se los ve como una multitud y aquí aparece encorvados sobre los puntos cardinales o cubren todo el paisaje ocupan todos los puntos cardinales y están como sometidos a esa voluntad de naturaleza y acá aparece una metonimia muy famosa muy típica del expresionismo para marcar la desintegración del hombre se describe a las personas como una una parte de esas personas en este caso vemos una mano y una escoba o un brazo o un brazo y una escoba que era destruirse lo anuncia varias veces pero uno de los escritos más famosos y más leídos en ese momento de Nietzsche era así hablaba Zaratustra y Zaratustra baja de la montaña y les dice ustedes no son nada más que un par de ojos un par de piernas un par de brazos no son hombres son pulgas son subespecies de la humanidad y como tales tienen que desaparecer de ustedes no puede surgir el superhombre entonces esta idea Nietzscheana de que la humanidad tenía que destruirse para surgir algo mejor que sería el superhombre prendió mucho dentro del expresionismo hay una gran influencia y eso se ve justamente en la metonimia siempre el hombre está visto por una parte de él porque no es un hombre completo es un hombre decadente es un hombre que se va a destruir y quedan rastros nada más bueno y a más allá de todo esto lo más interesante de de lo que hay es de nuevo este cierre siempre con la vuelta a naturaleza mientras tengo los suicidas que van caminando y algunos mueren aparecen los 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 sepultados se enfrían bajo salvia y espinos la naturaleza sobrevive a esta debacle de la humanidad eso es una constante en Gerheim siempre hay una esperanza y ahora y ahora viene una imagen es como si hiciéramos una imagen visual o fílmica y ahora estamos hablando de qué pasa en la naturaleza con la llegada del cometa pero los sus ojos sus ojos se quiebran como el cristal muchos son sombras escondidas y turbias sueños que rozan sobre puertas mudas quien despierta agobiado por otras madrugadas debe quitar la pesadez del sueño y sus párpados grises dentro de la de la de la fortaleza en que tenemos este tipo de imágenes fíjense que acá hay imágenes de movimiento muy claras que tienen que ver con una visión apocalíptica casi bíblica los mares están en suspenso pero mientras tanto los barcos han quedado sobre las olas esta imagen es como contradictoria y creo que interesa también ver que básicamente hay como una muerte de Dios anunciado la naturaleza se ha muerto está congelada los barcos han quedado congelados sobre las olas no hay no hay casi esperanza y otro otro importante en este caso es que acá los árboles se han detenido en el tiempo no cambian de estaciones están eternamente muertos y solo se ve la figura de sus de sus ramas como dedos de maderas hay una personificación muy curiosa por caminos ruinosos porque ya no hay no hay humanidad la humanidad se ha extinguido y la naturaleza también perdón hay un poema en de creo que es el se si no me equivoco en el cual ella habla de Dios ha muerto dice específicamente algo así no sé si lo pronuncié bien pero a ver creo que lo tengo por acá dice como si el amado Dios hubiese muerto y esa misma idea hasta más lo vamos a ver es el poema al fin del mundo en el caso de él todavía lo vamos a analizar porque en su idea del hombre muerto hay algo más que la muerte de Dios hay una desesperanza mucho más clara y concreta la vamos a ver después cuando hablemos de las tejulas y llegamos bien en este caso la lo interesante es la admonición que hay en las últimas dos estrofas o sea ya no queda esperanza es el que va a morir se sienta para levantarse y acaba de decir sus últimas palabras sus ojos se quiebran como el cristal o sea tengo imágenes tuve imágenes de la multitud al comienzo y ahora directamente el momento antes de su muerte y no quedan otras madrugadas eso es el anuncio más tétrico de todos ellos este apocalipsis entonces como una pesadilla una pesadilla de la cual no podemos despertarnos por eso se habla de la pesadez del sueño de sus párpados grises está planteado entonces como una una experiencia más onírica que real bien el otro punto que también es típico de Leo Hahn y es uno de los poemas que se utiliza mucho para hablar del expresionismo es los demonios de las ciudades estamos como ya les digo previo a la primera guerra mundial o sea no había elementos no es que les estuvieran siendo genial pero no había elementos concretos como para ser tan definidos en su anuncio del apocalipsis pero el tema de los demonios de las ciudades va a ser muy importante y va a ser un tema permanente en la lírica en el teatro y en la prosa expresionista recorren la noche de las ciudades que negras se doblegan bajo su pie como barbas de marinero en torno a su mentón están negras las nubes por el humo y el lleno su larga sombra se balancea en el mar de casas y apaga las hileras luminosas de las calles ella se desliza con dificultad como niebla sobre pavimento y lenta anda tientas casa por casa sobre una plaza ha colocado un pie y arrodillado apoya el otro sobre una torre así se alzan donde cae negra la lluvia tocando las flautas de pan en las tormentas de nubes en torno a sus pies gira el retornelo del mar de las ciudades como música triste un gran canto fúnebre ya sordo ya estridente cambia el tono que se eleva en los colos caminan junto al río que negro y ancho como un reptil su espalda manchada de amarillo por las farolas se retuerce triste en la oscuridad que cubre de negro el cielo se apoyan con dificultad sobre un muro de un puente y hunden sus manos en el enjambre de hombres como faunos que al borde de los pantanos hurgan con su brazo en el fango uno se levanta cuelga ante la luna blanca una máscara negra la noche que cae como el del plomo del cielo sombrío profundamente empuja las casas al pozo del oscuro flujen los hombros de las ciudades y estalla un quejado del que brota un fuego rojo se sienten despatarrados en su cima y como gatos maúllan al firmamento en un cuarto cubierto de tinieblas grita una partulienta con dolores tu cuerpo fuerte sobresale enorme de las almohadas y en torno a él de pie los grandes diablos se aferra temblando al potro del dolor en torno a ella la habitación oscila por su grito llega el feto se abren sus entrañas rojas y largas y sangrantes las desgarra el feto los cuellos de los diablos se alargan como jirafas el niño sin cabeza la madre lo tiende ante sí cae hacia atrás en su espalda hendidos los dedos de rana del espanto pero los demonios se hacen enormes el cuerno de su cien desgarra rojo el cielo en torno a su presuña el terremoto truena por el seno de las ciudades propaga el fuego este poema tienen que imaginarse que es previo a todas las representaciones que tenemos nosotros de lo que puede ser un monstruo en una ciudad siempre que explico este poema les hago pensar en ahora no me acuerdo en una película que hay un monstruo que invade una ciudad no es gocilla bueno del cine catástrofe el día de la bestia no sé si era pertinente pero el día de la bestia tiene un monstruo bastante diable bueno entonces primero tenemos las primeras estrofas se enfocan a figuras de estos demonios llegan a las ciudades y esas ciudades se doblegan bajo su pie o sea son tan grandes que el pie aprieta o aprisona en una ciudad y las las nubes de humo y hollín parecen barbas de marinero en torno a su mentón o sea son tan altos que la cabeza de estos demonios llegan a las nubes y las nubes forman como barbas y acá es interesante que esas nubes tienen humo y hollín y acá estamos hablando de una sociedad que no solamente ha generado un fenómeno de gran ciudad sino que tenemos el desarrollo abril estas nubes están contaminadas por las fábricas entonces ahí ya tenemos un elemento de la ciudad moderna que es nuevo que se incorpora a la poesía como parte de escribir un paisaje urbano luego para entender su tamaño describimos su sombra su larga sombra se balancea en un mar de casas hago una imagen marina de todos los tejados y mientras va avanzando esa sombra apaga las luces de las calles muy bien esa sombra se desliza ahora ya no hablo del demonio sino que hablo de la sombra la sombra se desliza con dificultad y va tanteando casa por casa está grande su tamaño que en una plaza coloca un pie y arrodillado apoya su otro pie sobre una torre así se alzan donde cae negra la lluvia tocando las flautas de pan en las tormentas del mundo bien esta oscuridad genera naturalmente angustia miedo y lo que se anuncia como el fin de la ciudad es esta de nuevo en el mar de las ciudades suena una música triste un canto fúrebre ahora ya caminan por el río y el río está pensado como una serpiente y aquí aparece un tema de color la espalda de ese reptil es amarillo por las aguas y ahora aparece un puente y uno de los demonios está sentado sobre un puente y hunde sus manos en el enjambre de hombres hay una multitud espantada que trata de huir y este monstruo toma con las manos a uno de estos hombres bueno aparecen otros elementos pero no quiero dejar de marcar que en este acá aparece sobre el tejado aparece un fuego rojo hay una versión muy diabólica los gatos están aullando y ahí aparece algo que es muy raro bueno raro raro en su simbología porque hay un parto y en este parto aparece como si naciera el anticristo porque primero la tengo a la parturienta rodeada de demonios el momento del parto es grito ahí está muy bien planteado el rojo de la sangre y lo que nace es un niño sin cabeza y la madre que reconoce que ha parido un demonio o una criatura se espanta y habla de los dedos de rano del espanto de los dedos contracturados por el miedo profe en una parte menciona el dios pan y yo busqué la historia las flautas de pan acá sí que en la historia del dios pan dice que la madre cuando nació pegó un grito y que el primer recuerdo que tiene este dios es de su madre gritando y viste que después sucede eso yo lo relacioné está bien acá dice tocando las flautas de pan en la tormenta de nubes estuve googleando y apareció esa historia está muy bien porque son elementos para tener en cuenta bien lo que mientras ha nacido esta especie de demonio anticristo es más que muy apocalíptica el poema se cierra hay una mención a la presuña a una visión convencional de un demonio con pata de cabra y las ciudades terminan extinguiéndose por el fuego o sea que la destrucción es total y tiene que ver incluso con con mucha influencia del apocalipsis bíblico en estas en estas literaturas vamos a tener permanentemente una gran relación este no lo vamos a ver porque si no si me entretengo leyendo tantos poemas bien vamos a pasar ahora vamos a pasar o sea en Diego Jaime lo que se ve imagínense que se murió con 24 25 años es que hay muy buena fuerza poética incluso algunos poemas como Humbra de Vita él no alcanzó a publicarlo no publicaron postumamente sus amigos hay una visión totalmente desesperanzada y poco poco promisoria acerca del futuro ahora vamos a pasar a otro personaje del expresionismo que es un poco más conflictivo primero porque tenemos un escritor que tiene la desgracia para ser haber sido expresionista de haber vivido demasiado tiempo fíjense que nació en 1886 y muere en 1956 o sea hay una sobrevida de Goff-Syben muy importante que lo ubica no solamente como un expresionista de joven sino que además pasada la primera guerra mundial y antes de la segunda guerra mundial entre 1914 y 1939 él tiene un periodo donde ligeramente se puede decir que fue simpatizante de nacionalsocialismo esa mala fama que se le hizo quizás por no haber tenido una actitud clara como alemán contra nacionalsocialismo le costó cierto tiempo donde fue ignorado o fue denigrado a poeta nazi sin embargo Goff-Syben no se puede decir que lo haya sido de hecho antes de su muerte en 1953 recibe uno de los mejores premios de poesía dentro de habla alemana y lo curioso es que Goff-Syben era médico y sus poesías están muy muy impregnadas de su condición de médico de alguna manera él ha intentado llevar a la poesía la crudeza y la falta de afecto o de sentimiento que tiene que tener un médico ante la realidad y sobre todo ante la muerte el poema que vamos a ver primero bueno acá marqué algunas cuestiones de Goff-Syben Goff-Syben avisa anuncia que la poesía es la última actividad metafísica del hombre y también Goff-Syben fue muy influido por Nietzsche y por una por un segundón de Nietzsche que se llamaba Oswald Spengler un libro que marcó al pensamiento de la época muy fuertemente que se llamaba la decadencia del occidente este libro de Spengler junto con el pensamiento de Nietzsche plantearon prácticamente la necesidad de que había que destruir todo lo que existía para poder generar una cultura y una sociedad mejor un hombre mejor entonces había una búsqueda del nuevo hombre gran tema del expresionismo pero esa búsqueda del nuevo hombre implicaba destruir y romper como si bien estamos hablando del expresionismo no podemos olvidar que estos autores tienen otra trayectoria también marcamos uno de sus libros de poemas más importantes que es de 1948 piensen que el expresionismo lo podemos estirar de 1910 a 1920 y llegar a hablar de un expresionismo tardío hasta 1926 27 más de allá más de eso ya no hay expresionismo solamente hay epígonos o otros movimientos que pueden hablar diferente pero con este poema los poemas estáticos de 1948 se convirtió en uno de los poetas más indiscutidos compartiendo digamos su voz con la de Bertolt Brecht del cual vamos a ver un poema y Rainer María Rilke que no tiene nada que ver con expresionismo pero que es un importantísimo poeta alemán muy leído y muy difundido espero que alguna vez lo hayan escuchado este poema es de 1912 fíjense que estamos siempre 1910 1911 1912 ya el título es claro hombre y mujer deambulan por el pabellón de talos cancerosos y acá está la humanidad todavía está más deshumanizada el cuerpo humano es un objeto y de ese objeto de ese ser humano enfermo solamente hay una parte que está visualizada mientras que el resto no interesa ni su identidad ni su nombre es el hombre anónimo de la gran ciudad y dentro de ese hombre anónimo de la gran ciudad los personajes en los cuales los expresionistas ponen mayor atención son los los marginales los que están enfermos los que los pobres los que no tienen casa las prostitutas toda la marginalidad posible de la sociedad ese es el tema del expresionismo la estética es la estética de lo grotesco la estética de lo del horror es lograr una imagen estética o poética de la de la suciedad de la mugre de la enfermedad de todo aquello que la gran ciudad ha traído junto con el progreso y el desarrollo el hombre en esta hilera hay vientres descompuestos y en esta otra hay pechos descompuestos tama apesta junto a cama las enfermeras se turnan cada hora ven levanta esa cobija mira este grumo de grasa y humores podridos esto alguna vez fue importante para este hombre y fue también delirio y parte ven mira esa cicatriz en el pecho notas el rosario de blancos nudos toca sin temor la carne es blanda y no duele esta mujer sangra como si 30 cuerpos tuviera nadie puede tener tanta sangre a esta otra recién les trajeron un niño del canceroso seno se les permite dormir día y noche a los nuevos se les dice aquí se duerme hasta sanar solo los domingos se les deja despiertos un rato para las visitas pocos alimentos se ingieren las espaldas están en carne viva ves las moscas a veces nos lava una enfermera como se lavan los bancos aquí el campo santo sube hacia cada lecho carne se adelgaza fuego vital se pierde humores coagulan tierra llama y en este poema está organizado de manera tal no tiene no tiene rima esto se puede ver en alemán no hay rima y solamente hay una estructura de poema en estrofas lo que podemos ver es que en este hombre y mujer el hombre es el que presenta la sala de enfermos de cáncer a una mujer que no tiene intervención sabemos que hay una mujer porque no dice el título pero no no nos consta y acá también podemos ver la idea de que está sobreentendido que es el hombre el que conoce el lado más oscuro de la humanidad y la mujer es podemos decir es la espectadora la que está ajena a todo esto sin embargo aparecen personajes femeninos están las enfermeras entonces ahí tenemos una una presencia también muy importante que lo vamos a ver posteriormente en el selage schüler bien fíjense que cuando describe el hombre dice no describe a las personas sino que dice en esta hilera de camas en esta sala en este pabellón son vientres descompuestas en la otra hay pechos descompuestos y en vez de decir el individuo número 10 está junto al individuo número 11 digo cama apesta junto a cama y son tantos no tampoco tenemos idea de cantidad pero sí darnos cuenta de que son cuidados intensivos porque las enfermeras están cambiándose los turnos por horas ya no dan abasto con estos enfermos luego está la invitación del hombre dice ven levanta esta cobija y lo que se escribe del ser humano es solamente una parte la parte enferma hay un grumo de grasa hay humores escordidos y lo más gracioso es que es un paseo es una especie de danza danza de la muerte porque lo que dice es esto alguna vez fue importante para este hombre y fue también delirio y patria esa persona alguna vez generó pasiones alguna vez peleó por su país y sin embargo todo eso en que queda queda en la nada yo tengo una pregunta que entendamos que es un hombre mostrándole a una mujer es por el título porque cuando lo leí a mí me había dado la sensación de que hablaba se dirige como en segunda persona del singular como hacia un tú no había entendido lo de la mujer pero es por el título sí es el título lo que nos dice que es una mujer a ver fíjate que lo estoy mostrando en alemán en alemán yo no puedo saber en segunda persona si es hombre o mujer por ejemplo acá está ¿viste? bien que verruis dice de que au descubre tranquila esta manta ¿ves? no hay no hay indicación de género es solamente por el título si vas a buscar algún pronombre que te dé la idea de que esa persona a la cual el hombre le habla es mujer no vas a tener ningún dato solamente el el título ¿te respondí a tu pregunta? sí muchas gracias bueno bien y en en este caso en este en esta trofa tres acá hay una ironía acerca de la religión porque estoy mirando le dice ven mira esta cicatriz en el pecho y lo que está viendo es el rosario de blandos nudos o sea lo que está mostrando no es un rosario para orar sino que es la cadena de linfática con los tumores que forman como un rosario y lo lo gracioso es como usa él la imagen del rosario como elemento de fe para describir algo que va a ser más que la fe la muerte directa de esta persona sobre todo por este detalle de que ya está esa parte ya está muerta la carne es blanda y no duele toca sin temor le dice al supuesto visitante bueno después aparecen elementos de color o sea acá hay un elemento claro acá aparece un elemento de la cuarta aparece un elemento el elemento sangre y en este caso también hay un parto o un nacimiento pero este niño nace de un vientre canceroso pero no se habla de mujeres sino que se habla de partes de mujeres o sea en esta cosificación de la humanidad lo que se está planteando es algo que Cogsuit plantea mucho en su poesía es que el yo el yo poético ha desaparecido y ya no hay un sujeto que escribe poesía sino que es una especie de voz que se intenta sacarla del yo lírico y convertirla en distintas entidades en este caso estamos en un presenciando en esta poesía un supuesto diálogo de un hombre con una mujer y el contenido de esa conversación es lo que estamos leyendo en el poema pero no hay no hay un no está el yo lírico tan claramente expuesto sino que está diluido en distintas imágenes después otro elemento que está claro que es muy importante también lo vamos a ver es el hecho de que estos pacientes no solamente están muriéndose en las camas sino que se los droga están bien provistos de opiáceos de morfina para que duerman por eso dice se los despierta un rato los domingos para para que vean a sus visitas si no los tienen adormecidos día y noche son pacientes terminales bien otro dato es que están sus espaldas están escaradas y la única naturaleza que se ve acá son las moscas y este detalle a veces los lava una enfermera como si lavan los bancos también la enfermera trata a los pacientes como objetos estos individuos han dejado prácticamente de tener existencia lo más importante es que no es que los hospitales en 1910 1912 estuvieran en un estado sanitario tan desastroso no es nada es una situación totalmente ficticia o sea no es que hubiera moscas en un hospital de 1910 él la utiliza como recurso para marcar la brutalidad de la situación sobre todo de cómo las enfermeras trataron a los enfermos no se vayan a imaginar una cuestión sanitaria como denuncia sino que es algo peor todavía lo que se denuncia es que la humanidad se ha convertido en una masa anónima que no tiene nombre que no tiene identidad no tiene pasado solo el único pasado que acá se ha marcado es en la estrofa 2 cuando dice esta persona que alguna vez fue de Libio y Patria que tampoco dice Patria es de Heimat o sea que alguna vez estuvo unido a su terruño bien esta otra también es del volumen de poemas que se llama Morgue y es cuando él comenzó a trabajar como médico muchos de sus poemas hacen relación a su experiencia en sus trabajos como practicante o sería nosotros seríamos en sus últimos momentos de la carrera pequeño amelo el amelo es una flor le saqué una foto porque yo no sé si una flor así nosotros no nos llamaríamos amelo y ni siquiera sé si en la Argentina hay en España hay por eso le traducen como amelo el nombre es Aster es una flor muy pequeña ven como una forma de una margarita lo que lo caracteriza es no necesariamente el color va a ser de este color bueno y se pusieron sobre la mesa a un repartidor de cerveza ahogado alguien le había incrustado entre los dientes un amelo lila claro oscuro cuando desde el pecho con un corte me molesta estirpé la lengua y el paladar con un largo cuchillo he debido rozarlo puesto que se escurrió hasta el cerebro justamente al lado se lo coloqué entre virutas en la cavidad torácica cuando la cocían bebe hasta la saciedad en tu jarrón descansa blandamente pequeño y esto es totalmente moroso entonces el personaje está reconocido como alguien que maneja el coche donde se reparte la la cerveza en alemán es via fara o sea la cerveza se trasladaba en toneles en un coche y el que conducía ese coche sería el via fara o sea ni siquiera es un borracho sino que es un repartidor de cervezas que irónicamente se ha ahogado bien dice ahora está la cuestión anónimo alguien alguna persona le pone le ha puesto entre los dientes un anhelo y ese anhelo es ahí hay un detalle totalmente paradójico dice dunkel hell es oscuro y claro yo puse claro oscuro pero en realidad es es un un áster que es al mismo tiempo oscuro y claro y esto es un recurso totalmente poético bien este al hacerle la la autopsia el el anhelo se se desplaza hasta hasta la cabeza hasta el cerebro entonces ¿qué hace? ustedes saben que la autopsia en teoría se sacan los órganos y se los vuelve a hacer encerrar el cadáver poniendo una estopa entonces él dice cuando habla de virutas es la estopa lo que lo que le está poniendo el alemán es que sería algo así como lana de madera bien entonces ¿qué hace con esa flor? la pone en la cavidad torácica o sea suplantando el corazón y ¿qué le dice al anhelo? bebe hasta la saciedad en tu carron o sea ese anhelo va a sobrevivir mientras haya cierta humedad en esa viruta pero también se va a morir o sea que de alguna es simbólico él pone un poco de vida dentro de este cadáver que está enfermo pero a su vez decreta sí sí hablame Melina no profe te quería hacer una pregunta sobre por qué como muy a menudo la última palabra en alemán va con mayúscula no las palabras los sustantivos en alemán ya sean nombres propios o comunes van siempre con mayúscula fíjate ah listo gracias yo te voy a marcar acá via fad fich irgen aino todos los sustantivos están con mayúscula sí ahí entiendo gracias está muy bien tu pregunta porque la propuesta ya más posterior al expresionismo digamos lo que es nueva objetividad más para la época de la de la Bauhaus muchos poetas como una forma de trabajar el lenguaje en alemán comienzan a escribir todos los sustantivos con minúsculas o sea la propuesta es al revés como ellos están obligados desde la lengua a usar mayúsculas para los sustantivos comunes la idea es que ellos ahora van a ser al revés y van a escribir todos los sustantivos con minúsculas jugando con la lengua así que está bien lo curioso sería que no hubiera mayúsculas ahí sería una propuesta innovativa bien este otro café nocturno es también el yo lírico prácticamente no existe y tenemos un detalle que es muy interesante y que nosotros si no tenemos cultura musical no lo vamos a ver el café nocturno la idea es que estoy hablando de un local de noche y eso para las costumbres alemanas no es muy común o sea ya la vida de noche es la vida de más marginal más de parranda en este caso en este café nocturno son los músicos que han que han participado de una de un concierto que se encuentran después del concierto y ahora vamos a ver por qué entonces la primera estrofa que dice 824 vida y amor de las mujeres se refiere a una composición un ciclo de canciones de Schumann que se llama Frauen Liebe Unleven o sea que la primera estrofa lo que nos dice es cuál qué se tocó o qué qué fue interpretado en ese concierto y es Schumann o sea es pleno romanticismo es de un ciclo de poesías de Abergret con Chamizo que es también pertenece al romanticismo que le hemos trabajado en noveles en ese momento y es el amor más puro es el amor que llora una mujer en una serie de canciones muy bonitas sobre su amor primero que ha sido su marido y una vez muerto su marido llora su muerte y llora este primer amor o sea que habla prácticamente del amor más puro de una mujer totalmente idealizado según las normas morales del siglo XIX en fin es como el prototipo de la mujer del siglo XIX eso es vida y amor de las mujeres de Schumann para la primera estrofa nos ubicamos en algo que es súper ultra romántico con una visión de la mujer idealizada y ahora aparece el poema lo vamos a leer el violonchelo se toma un trago la flauta eructa profundo en tres compases la hermosa cena el tambor termina de leer una novela policial dientes verdes espirillas en la cara le hace señas a una inflamación de párpado grasa en el cabello le habla boca abierta con almendra farinja fe, amor y esperanza alrededor del cuello joven bucio que era nariz de dos bultos le convida tres cervezas psicosis compra claveles para ablandar a papada bemol menor la sonata número 35 dos ojos lanzan un grito no derramen la sangre de joven en la sala para que la chusma la pise basta eh yiji la puerta se desborda una mujer desierto calcinado marrón cananita virgen plena de cuevas se acerca un aroma poco aroma solo es una dulce protuberancia del aire contra mi cerebro un cuerpo obeso con pasitos cortos salta detrás bueno es una es una poema donde hay una antítesis muy clara entre lo que es el arte y la vida cotidiana entre lo que es lo bello que serían las dos referencias al arte en el primer verso y acá en el verso 1 y en el verso 6 bueno en las 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay dos referencias a música del romanticismo primero Schumann luego Chopin a ese mundo de la cultura que es la belleza además se contrapone la vida cotidiana la vida cotidiana es lo opuesto es lo antitético y esa realidad que se presenta ni siquiera son seres humanos sino que lo que estoy describiendo es por un lado cuando digo el violonchelo se toma un trago es el que toca el violonchelo en orquesta ese se está tomando un trago pero no ni siquiera lo tomo como individuo sino que hago referencia a través de su instrumento la flauta eructa profundo en tres compases la hermosa cena mientras que el flautista está eructando y el único detalle relativo a lo musical que puede ser es que cuando eruta lo hace en tres compases el percusionista de la orquesta el tambor está leyendo la novela policial o sea esta imagen sigue siendo una imagen burda de una realidad ironizada o sarcásticamente vista después hago metonimias ya no hablo de un individuo sino digo un individuo que tiene dientes verdes y granitos en la cara le hace señas a una mujer pero esa mujer no es mujer sino que es solamente una inflamación de párpados en la tercera estrofa tengo alguien con el pelo grasoso le habla a una persona que tiene la boca abierta y tiene como las amígdalas inflamadas y ahí hay una ironía porque fe amor y esperanza serían las tres cualidades de la fe o sea esta mujer de la cual solamente se ve una boca abierta y las faringes congestionadas tiene como tiene algo un collar algo que hace pensar en la fe católica pero solamente esta fe amor y esperanza bien ahora joven bocio bocio es una enfermedad que le genera una papada muy grande acá en el cuello entonces un joven que tiene bocio le habla una nariz que tiene dos bultos que supuestamente es un hombre y una mujer pero ellos dos están vistos de una perspectiva totalmente satílica ahora todavía más grave es alguien que se llama psicosis su comportamiento psicótico pero yo lo digo psicosis compra claveles para ablandar a papada una señora con mucha papada está caracterizada como tal bueno si alguien entona una sonata y uno de los músicos defiende a Chopin no desperdice a Chopin para esta esta humanidad que no sabe disfrutarlo y esta imagen que aparece es ligeramente racista porque aparece una mujer y esta mujer parece que fuera del desierto y habla de un color de pelo que en Alemania sería propio de alguien que no es alemán ese marrón cananita por Canán que referencia bíblica a las bodas de Canán donde asistió Jesucristo bueno y lo único que resalta esa mujer de pelo tan oscuro es el aroma y ese aroma ahí aparece el yo lírico solo es una dulce protuberancia del aire contra mi cerebro y detrás de esa mujer que es la única imagen que prácticamente no tiene ironías aparece un gordito que es un cuerpo obeso con pasitos cortos salto detrás y también tengo ni siquiera sé que es un individuo me imagino alguien que está saltando con patitas cortas detrás de esta mujer que aparentemente es bella y está perfumada pero como ver es una imagen totalmente es una 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 especie de de quiero comparar esta imagen tengo que imaginarme lo que es la perspectiva rota de la pintura expresionista aunque acá no hay perspectiva ninguna y los individuos están resaltados por algún elemento de su parte o de su condición pero nunca logro tener una imagen completa de la humanidad o del hombre o de la mujer son todos rasgos y esos rasgos son lo más lo más feos posibles estoy comparando lo que es esta contraposición entre la cultura la música y la vida cotidiana bueno este cocaín lo puse porque justamente en este poema anuncia algo que es típico de lo que es la lírica la lírica expresionismo que es el derrumbe del yo y es un poema la cocaína es la generación de expresionistas son la generación que comienzan con el como los simbolistas franceses con la exploración de los mundos de la droga y del del hashish bien ahora pasemos a la mujer y esto es muy importante porque el ser las que llora si bien hay poetisas mujeres poetas el ser las que llora fue una mujer muy especial una mujer de familia muy acomodada de familia judía y eso es muy importante que lo diga porque ella va a tener que emigrar de Alemania en el año 34 a todos a los judíos alemanes o sea alemanes nacidos judíos se les quita la nacionalidad pierden su nacionalidad alemana y están obligados prácticamente a abandonar el territorio pierden todos sus derechos legales como individuos civiles el ser la tercera emigra a suiza y en suiza trata de sobrevivir ayudada por fundaciones judías instituciones que tratan de ayudar a los intelectuales y poetas alemanes en el exilio y finalmente viaja a palestina todavía no existía el estado de israel y estando en palestina empieza la guerra año 39 y se tiene que quedar en palestina y ahí muere muere pobre ignorada desterrada una vida terrible pero en sus primeros momentos de mujer de la poesía el Celeste Schuller era muy especial porque se vestía de hombre acá yo puse una foto de ella que es de 1911 donde ella aparece con su ropa ella había renunciado a ciertas características de su construcción de mujer una de ellas eran los ropajes que usaban que era muy exótica una mujer que además tuvo una vida amorosa muy muy exaltada esta foto por ejemplo lo que planteo esto esto es algo posterior es del ballet de la Bauhaus y la Bauhaus que es un movimiento posterior en arquitectura y en arte que va a surgir en Weimar que es ya estamos hablando de 1920 1930 utilizan estas disfraces donde el cuerpo humano queda burlado en su perspectiva por disfraces como estos por ejemplo donde aparentemente hay tres personas pero hay solamente dos pares de pierna esta perspectiva rota de la humanidad entonces es parte de la del movimiento expresionista y sigue vigente en los movimientos vanguardistas posteriores bien hay un personaje muy importante para la vida del expresionismo en general que es este señor o esposo o amante de Herbert Valden él publicó una tenía una editorial y tenía una publicación donde salieron muchísimos escritos del expresionismo que se llamaba Verschum y no solamente conjugó o congregó a poetas y ensayistas expresionistas sino que también a los pintores esta es una distracción que hizo Franz Mack un famoso pintor expresionista para este periódico de Herbert Valden que era Verschum donde ven también esta perspectiva rota de la humanidad donde como es en blanco y negro también faltan los colores ahora vamos a ver que es algo típico del expresionismo el uso predominante de ciertos colores por ejemplo el azul bien este poema este poema de 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 que es de 1910 se llama una vieja alfombra tibetana su alma que ama a la mía se teje con ella en una tibetana alfombra mechón por mechón colores enamorados estrellas que se cortejaron entre sí a través de la longitud de los cielos nuestros pies descansan sobre el tesoro maya mil pero mil veces ancha dulce hijo de lama sentado en su trono de almiscle por cuánto tiempo ha estado tu boca besando la mía y mejilla mejilla tiempos enlazados por el color acá tengo que marcar algunas referencias que son ensayos con la lengua fíjense que estoy hablando de una pareja de enamorados pero tampoco los presento a ellos completos sino que presento elementos elementos que se confunden con esta alfombra de tíbet que los cobija o que está bajo ellos cuando habla de tibetana alfombra yo he querido traducir esta palabra que es tepich tibet en alemán yo para decir la palabra un sustantivo compuesto para decir que este tapiz es del tíbet yo haría una frase al revés o sea tendría que decir tibet tepich y ella altera el orden de este sustantivo compuesto y por eso lo traduje como tibetana alfombra para que se vea el esfuerzo esa torsión que hace con la lengua bien después estoy hablando de de una mujer que se vestía con ropas orientales aparte de usar pantalones y demás siempre era muy exótica pero está este elemento exótico está en la alfombra el exótico quizás porque no de lujo está en esta alfombra tibetana esta alfombra refleja la relación entre los dos entonces habla de colores enamorados haciendo un traspaso un traslado de la situación de amor de esa pareja con los colores de la alfombra estas ahora estas parejas enamoradas son como estrellas que se han cortejado entre sí a través de la longitud de los cielos y ahora la otra imagen es nuestros pies descansan sobre el tesoro acá cambia aún nosotros y este los pies están sobre la alfombra y esta alfombra está está definida por su la fortaleza de ese amor se expresa en la fortaleza de esa construcción de la alfombra malla malla mil pero mil veces ancha esta palabra que la he hecho una sola se debe que en alemán yo uso el massen tausend aber tausend bytes usé un verso para describir esa alfombra y eso también si bien es común en alemán las palabras compuestas largas esta es un invento total de ella pero si se fijan hay una rima taets rima con bytes una rima sonante o sea por la rima tenía esta palabra y ahora aparece la figura de él del enamorado hijo de lama sentado en su trono de almiscle el almiscle era la base para los perfumes que son son feromonas en realidad entonces de algún lado está la cuestión voluptuosa de imaginarse a ese hombre como una especie de hijo divino un hijo divino de la sensualidad hola bien por eso hablo del trono de almiscle que no sea la fuerza del hombre sobre su amada la capacidad de atracción que tiene y ahora la imagen del beso por cuánto tiempo está tu boca besando la mía y mejilla mejilla tiempos enlazados por el color de nuevo está la idea de la urdimbre del tapiz y ese contacto de los cuerpos está desplazada la imagen del tapiz bueno y este poema si bien es un poema posterior es un poema que ella escribe en palestina siempre lo doy porque tiene dos elementos importantes para ver qué pasó con los expresionistas dónde terminaron sus existencias ya vimos que Dios se muere se muere en una hundido en un hielo y él se las que muere en exilio en palestina enferma y pobre y por otro lado tengo el color azul yo acá puse una de las reproducciones más famosas que es la visión de los caballos azules que es uno de los movimientos más importantes del expresionismo que se llama el blau de reza bien dice tengo en casa un piano azul aunque no sé ninguna nota está la sombra de la puerta del sótano desde que el mundo se enrudeció tocan cuatro manos de estrella la mujer luna cantó en la barca ahora bailan las ratas en el teclado rota está la tapa del piano lloro a la muerte azul ah queridos ángeles abridme comida el pan amargo a mí con vida a la puerta del cielo incluso contra lo prohibido y acá tenemos elementos muy interesantes que vamos a ver por un lado sabemos que cuando escribe este poema ya no tiene casa que su casa es yo pero también es una referencia a aquello que dejó en Alemania entonces de su pasado a Alemania le queda la casa su identidad como alemana pero de ese pasado ya no puede hacer uso por eso tengo un piano azul del cual no sé ninguna nota o sea no lo puedo tocar después está el desplazamiento del piano azul que es también el destierro ese piano azul donde fue desterrado a la puerta del sótano y desde cuándo ese piano está desterrado desde que el mundo se endureció se envideció ese mundo es el mundo de los nazis que tomaron Alemania que tomaron su casa en ese piano que que pasaba había no estaba ella sola por eso hay cuatro manos tocando el piano o sea ella estaba acompañada ella se siente como una mujer luna y ahora quienes tocan el piano ahora bailan las ratas en el teclado y esta es la imagen clara de los nazis los nazis que usurparon las viviendas y se apropiaron de todos los bienes y joyas de los judíos emigrados están representados por las ratas que bailan en el teclado ¿cómo quedó Alemania como el piano? rota está la tapa del piano lloro a la muerte azul y ahora hay un pedido y este es un pedido de alguien que no cree no cree en la fe y no cree en la religión y es abrirme las puertas del cielo incluso abrírmela aunque esté prohibido para mí porque yo he sido he salido expelida de ese de ese paraíso al que quiero ir ¿y por qué? porque tuvo que pagar el precio de haber sido desterrada por ser judía por eso dice comí del pan amargo y ahí está la idea de Eva y Adán expulsados del paraíso nada más que no fue una manzana si no fue el amargo pan del destierro en fin espero no exagerar mucho con mi interpretación y acá está el poema que hacían referencia recién fin del mundo y este es un poema muy raro porque en realidad para 1905 ni siquiera se puede hablar de expresionismo y hay en este poema de Laster Schroeder prácticamente la temática del expresionismo adelantada unos 5 o 6 años hay un llanto en el mundo como si el amado Dios hubiese muerto y la plomisa sombra que cae pesa como una tumba venid escondámonos más cerca la vida está en todas las almas como en ataúdes oh vamos a besarnos profundamente toco un ansia ante el mundo por el cual debemos morir y es es en este poema donde se habla del primero del llanto y el llanto es porque el amado Dios ha muerto y ante la muerte de Dios que queda no queda nada queda una plomisa sombra sobre una tumba que hacen estos jóvenes buscan encontrar la vida más allá de los ataúdes esta vida que está tan muerta como la muerte en los ataúdes y cuál es la salida el amor vamos a besarnos profundamente toco un ansia ante el mundo por el cual debemos morir hay una ansiedad por afrontar una vida detrás de este apocalipsis que está anunciado por la muerte de Dios bueno esta es otra gráfica de un pintor austríaco que se llama Egon Schiele que también plantea muy bien las figuras femeninas y sobre todo las figuras femeninas con total desparpajos Egon Schiele tiene una serie de pinturas que prácticamente nunca se muestran porque son mujeres mujeres desnudas despatarradas mostrando su vagina hace referencia a un amor muy poco contemplado para la época muy escandaloso espero que alguna vez alguien haya escuchado algo de Egon Schiele bien y ahora vamos con otro atormentado como ven esto de lírica cuando pongo lírica expresionista no pongo poesía es para que no piensen que van a encontrar algo así como la imagen romántica de la poesía sino que es una imagen totalmente diferente bien Tracto es un personaje un poeta maldito si vamos a hablar con ciertos estereotipos como ven tampoco vivió mucho 1887 1914 Tracto estuvo en la guerra también ha sido médico y farmacéutico es como si nosotros dijéramos que trabajó de sanitario en la guerra es austríaco y tiene una relación muy especial con la hermana que aparece una y otra vez en la poesía dentro de la historia más gore de Tracto Tracto aparentemente siendo teniendo acceso a las drogas empezó a producir droga y a para proveerla a la hermana que era morfinómana y él termina consumido por las drogas y se suicida o sea que hay una historia muy gorda detrás de todo eso acá lo ven en trajes de oficial para mostrar que tuvo un pasado de soldado pero también se lo ve en su personaje como buen austríaco elegante y más características que puse afición por el alcohol y el glófono la obra literaria y esto es muy interesante ya lo mencioné influida por Rambó por Heldelin que se ve a siglo XIX y Novalis y ahí tenemos el arrastre del romanticismo en este autor durante la primera guerra mundial participó en las batallas de Grodek tiene una crisis nerviosa termina un hospital psicático en Cracovia se suicida y como se suicida con una sobredosis de cocaína muy bien y este es un poema famosísimo de Craco Grodek por la tarde resuenan en los bosques otoñales las mortíferas armas y en las llanuras aureas y en los lagos azules rueda el sol más oscuro la noche abraza a los guerreros moribundos y rompe el lamento salvaje de sus bocas quebradas pero silenciosas en la pradera rocas noves que un dios airado habita convocan la sangre derramada la frialdad lunar y todos los caminos desembocan en negra podedumbre bajo el dorado ramaje de la noche las estrellas vaga la sombra de la hermana por el bosque silencioso saludando las almas de los héroes las cabezas sangrantes y en el cañaveral suenan las oscuras flautas del otoño oh que soberbio duelo con altares de bronce un terrible dolor nutre hoy la ardiente llama del espíritu por los nietos que no han nacido aún bien y acá ¿qué tenemos? primero una una visión de la naturaleza otoñal acá empezamos con los bosques de otoño la zona de Grode que es lo que es la Galicia polaca que una vez fue Utrán y otra vez Polonia esa batalla aparentemente lo lo marcó mucho y en esto empezamos con los colores hay llanuras está el plata el color plata en las llanuras está el azul de los lagos y este sol que aparece que es un sol otoñal ese es el atardecer llega la noche y la noche que hay guerreros moribundos se escucha hay una imagen auditiva el lamento salvaje de sus bocas quebradas y ahí aparece Marte el dios de la guerra de nuevo fíjense que de los soldados marco la boca no su cuerpo entero y aparece este dios airado suponemos que Marte sobre todo porque está acompañado de rojas nubes y este rojo de las nubes se desplaza a la sangre derramada vuelve la imagen de plata con la luna la frialdad lunar y de nuevo marco hago una metonimia no nombro la luna sino la fealdad de la luna de la luz de la luna y finalmente aparece el negro ven que está siempre dando vueltas entre el rojo el plata el dorado el marrón ahora de nuevo aparece un dorado en la noche de esa noche molibunda donde se están muriendo los soldados en el ramaje que es dorado aparece la hermana y esta hermana es la hermana de él pero esta imagen es como una imagen fantasmagórica una imagen que se le aparece a él y esta hermana parece que viene a buscar a las almas de los muertos y de estas almas de los héroes tengo las cabezas sangradas bueno les presento una de mis gatas que es mi compañera de zoom correcto bueno ahora tengo el cañaveral un borde del paisaje y aparece otro elemento que también es auditivo que son las oscuras flautas del otoño y imágenes muy crípticas que de alguna manera son algo así como que la naturaleza de nuevo estamos como la naturaleza no se vince hablo de altares de bronce y esa idea de que hay una la naturaleza sigue viva y lo que no va a ver es humanidad por eso habla del terrible dolor de los nietos que no han nacido aún de todos estos soldados que no van a generar descendencia y esta idea de que es una generación que se interrumpe y que no no va a seguir para más es muy importante porque me gustaría si podemos llegar a la idea de Huberto Brest que le dice que das un escribe un poema a los que todavía no nacieron pidiéndoles que entiendan que es una generación que ha pasado por las circunstancias peores y esta idea de que son la última generación que no tienen descendencia es muy importante bueno otro otro poema de Tracl se llama a los emurecidos y esto también estoy siempre con una visión de la ciudad de la gran ciudad y vamos a ver que es un elemento que se repite y ya lo vimos anteriormente en los demonios de las ciudades ah la locura de la gran ciudad cuando al anochecer junto a los negros muros se levantan los árboles deformes y a través de la máscara de plata se asoma el genio del mal la luz con látigos que atraen a oyenta petra noche o el hundido repique de las campanas del crepúsculo ramera que entre escalofríos alumbra una criatura muerta la ira de dios con rabia azota la frente de los poseídos epidemia purpúrea hambre que rompe verdes ojos la odiosa carcajada del oro pero una humanidad más silenciosa sangre en oscura cueva forjando con metales duros el rostro del redentor bien qué tenemos acá directamente la presentación la locura de la gran ciudad y de nuevo qué momento del día el atardecer siempre con una visión apocalíptica entonces qué veo de nuevo estoy hablando de los muros de la ciudad estos muros de la ciudad están negros y esos negros no solamente por la noche sino por el hollín de nuevo el elemento después esta ciudad con su industrialización y su fábrica también ha alterado la naturaleza los árboles son deformes y aparece una entidad que es el genio del mal no sabemos quién es y este genio del mal con esta máscara de plata luz con látigos que atraen a oyenta petria noche esta aparición con esta luz de plata que golpea la oscuridad como látigo ahuyenta la noche oscura y que se escucha como imagen auditiva el replique de las campanas en el trípulo bien y ahora aparece una imagen que no sé si se recuerda ahora tenemos una prostituta que da a luz una criatura muerta y este es el enfoque como yo les decía que interesa a la ciudad que es lo marginal ya no me interesa a ella como mujer sino como su condición de prostituta y la idea es que son estos seres aislados o marginados en la sociedad los que van a dar el futuro los que van a hacer la experiencia entonces hay una contraposición entre los sectores más pobres más castigados por la sociedad y los ricos hablo de una ira de Dios una ira de Dios que azota la frente de los poseídos esta ira de Dios se corona con un color que utiliza mucho que es el púrpura el púrpura es el color de la iglesia y de hecho no hay ninguna epidemia que sea púrpura entonces hay como una maldición de los ricos y esta maldición de los ricos hace que los desposeídos tengan que morir de hambre por eso habla de una epidemia púrpura hambre que rompe verdes ojos la odiosa carcajada del oro y contrapuestamente a estos ricos que de alguna manera personifican la ira de Dios pero hay que superarla es una humanidad más silenciosa que sangre en la oscura cueva forjando con metales duros el rostro del redentor esta humanidad son los desposeídos los obreros las prostitutas los marginados y esta sociedad en silencio va a forjar el hombre nuevo el rostro redentor el que nos va a salvar de esta decadencia bueno viendo la hora voy a ir directamente bueno vamos a hacer esto bien esta canción de occidente también es muy importante tiene que ver no no yo quería de profundis ¿dónde está de profundis? ahí está en esta en esta canción de profundis hay una referencia a a Rambo y también a un salmo de la Biblia de profundis clamabi a te domine vamos a verla hay un campo de rastrojos donde una negra lluvia cae hay un árbol pardusco que se yergue solitario hay un viento susurrante que abraza las chozas vacías que triste este atardecer de paso por el caserío recoge aún la dulce huérfana escasas espigas sus ojos pasan redondos y dorados en el crepúsculo y su seno aguarda al prometido celestial al regreso hallaron los pastores el dulce cuerpo descompuesto en el zarzal unas sombras hoy lejos de lúgubres andeas el silencio de Dios de bien el balancial del bosquecillo mi frente pisó un frío metal arañas busca mi corazón hay una luz que se extinguió en mi boca de noche me hallé en un páramo lleno de inmundicias y polvo de las estrellas entre los avellanos sonaban de nuevo ángeles de cristal bien acá hay una un cierto ritmo en la poesía porque hay una descripción fíjense que permanentemente empecé los poemas con un hay hay una descripción es un campo arado es el fin del verano y ese fin del verano está acompañado por una lluvia oscura que es oscura por el atardecer entre ese atardecer hay un árbol que se yerbe solitario y esto es también la extinción de la naturaleza ese árbol está solo solo y sin sin hojas la humanidad también está abandonado el lugar por eso hay un viento que pasa suturrante por las chozas vacías ahora tenemos la imagen de una niñita que es huérfana porque se han muerto los adultos que está recogiendo lo que queda del campo labrado unas pocas espigas y que describo de esa huérfana sus ojos redondos y dorados en el crepúsculo y su seno puro esperando un amor pero ahí interrumpo la descripción y empiezo los pastores se encuentran el cuerpo de esta niña es compuesto en el zarzal y la palabra que usa por zarzal es la misma palabra que se usa para la zarzal viente de la biblia en el bush bien en esta imagen de desolación el único ser vivo y puro que había en ese paisaje aparece muerto y lo primero que hay es un reproche silencio de Dios ya no es la muerte de Dios sino algo peor el silencio una vez que termino con esta esta relación casi narrativa aparece el yo lírico el yo del poeta de mí en el manantial del bosquecillo y ahí hay una referencia a algo que es una destrucción de las emociones mi frente pisó un frío metal arañas busca mi corazón ya no hay sentimiento ese corazón está inactivo y por eso las arañas lo habitan hay una luz que se extinguió en mi boca ya no hay esperanzas de noche me hallé en un páramo lleno de inmundicias y polvo de las estrellas o sea es el poeta en ese paisaje desolado subiendo melancólicamente el silencio de Dios y esta 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 descripción de una naturaleza que mezcla lo oscuro con lo luminoso las inmundicias con el polvo de las estrellas y algo que aparece siempre en un poema de Tracl que es muy enigmático son los ángeles o es la hermana o aparecen estos ángeles de cristal que podría ser una mínima esperanza una luz al final del túnel bueno bien entonces redondeando como se fijan es una poesía muy fuerte con un carácter lírico bien definido con un uso de recursos poéticos perfecto muy difícil de trabajar con las traducciones yo en otro momento con más tiempo a veces leía algún poema en alemán el año pasado cuando hicimos el videíto recité algunos poemas incluso hay grabaciones de los mismos poetas recitando los poemas eso podemos seguir pero lo que más me interesa marcar es qué pasó con estos poetas expresionistas y en el caso de Bertolt Brecht tenemos un poeta expresionista y dramaturgo expresionista que rápidamente abandona ese movimiento y comienza una nueva era con la etapa posterior que sería la nueva objetividad Bertolt Brecht a su vez tuvo que exilarse vivió estuvo en la primera guerra mundial vivió las entreguerras y también se exiló por ser perseguido por intelectual marxista y la creación más profusa de Bertolt Brecht quizás es durante el exilio sin embargo la primera obra teatral de Bertolt Brecht es sobre el dios de la ciudad que es Baal o sea que fíjense cómo él sigue en el teatro en el teatro en sus primeros intentos sigue la línea de representar la gran ciudad con ese dios demoníaco que avanza sobre ella bien este poema se llama a los a los que van a nacer posteriormente Andy Nasky Boren lo traduce como a los hombres futuros y lo lo publica en 1938 ya está exilado pero la guerra todavía no empezó la guerra empieza en el 39 pero es como un estado de cuenta de la generación que él siente que está representada dice así verdaderamente vivo en tiempos sombríos es insensata la palabra ingenua una frente lisa revela insensibilidad el que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible aún no le ha llegado que tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen porque supone callar sobre tantas alevosías ese hombre que va tranquilamente por la calle lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten es cierto que aún me gano la vida pero creedme es pura casualidad nada de lo que hago me da derecho a saltarme por casualidad me he librado si mi suerte acabara estaría perdido me dicen come y bebe goza de lo que tienes pero como puedo comer y beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento y sin embargo como y bebo me gustaría ser sabio también los viejos libros explican la sabiduría apartarse de las luchas del mundo y transcurrir en inquietudes nuestro breve tiempo librarse de la violencia dar bien por mal no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos tal es la sabiduría pero yo no puedo hacer nada de esto verdaderamente vivo en tiempos sombríos llegué a las ciudades en tiempos del desorden cuando el hambre reinaba me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra mi pan lo comí entre batalla y batalla entre los asesinos dormí hice el amor sin prestar atención y contemplé naturaleza con impaciencia así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra en mis tiempos las calles desembocaban en pantanos la palabra me traicionaba al verdugo poco podía yo y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí lo sabía así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra escasas eran las fuerzas la meta estaba muy lejos aún ya se podía ver claramente aunque para mí fuera casi inalcanzable así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra vosotros que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido cuando habléis de vuestras debilidades pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella y sin embargo sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara también la ira contra la injusticia pone ronca la voz desgraciadamente nosotros que queríamos preparar el camino para la amabilidad no pudimos ser amables pero vosotros cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre pensad en nosotros con indulgencia muy bien terminamos dejemos de compartir y acá estoy bueno impresiones les pareció muy aburrida la poesía expresionista o se coparon con algo a mí me gustó mucho sí me dio siempre la sensación de que es toda oscura y como me lugre sí por bueno lo que dimos y tengo un comentario perdón no es opinión mía sino que del último poema que recitaste las diapositivas que estaban subidas como que le falta un fragmento yo no tengo problema porque recién las capturé y las puse en un word pero está solamente la última la que empieza con vosotros que surgiréis del marasmo falta todo bueno venidme de cuenta es rarísimo igual este es un poema que si lo buscan en internet aparece al toque porque es un poema famoso es una declaración de esa generación que pide a los que todavía no nacieron que tengan consideración porque son tiempos sombríos y para mí es muy dulce sobre todo pensando que Brecht habla por él pero también por todos aquellos que se murieron en el camino es decir bueno ustedes también es como un pedido de trátenos con cariño quisimos hacer todo bien pero los tiempos sombríos pesaron más que nuestro optimismo de poeta si a mí el que me gustó mucho de él es el que está en la otra selección que se llama sobre la denominación de emigrantes como reflexiona del exilio del éxodo ese de él me gustó un montón y Brecht tiene muy buenas poesías justamente siempre aclaro que la poesía que más se cita de Brecht no es de Brecht que es el que dice bueno primero se llevaron los comunistas y no tuve miedo bueno esa es es fake es trucha no es de Brecht y siempre se la cita como que es de Brecht pero bueno tiene suficientes poemas sobre el exilio y la experiencia como para aparte de una posición ideológica bien clara porque él es un marxista declarado es uno de los pocos que se puso a favor del congreso de Moscú por el cual después decidió la persecución Medina que levantó la mano a ver yo quería decir por la pregunta inicial que hiciste que me gustaron más ahora que los escuché en contexto o sea cuando los leí me parecían raros y no podía comprender de qué era lo que estaban hablando pero ahora con contexto sí creo que están muy buenos y nada el poeta que más me gustó fue el último que no me sale cómo se pronuncia que dijiste recién de Bertolt Brecht sí él es el que más me gustó me gustó mucho de lo que habla sí y aparte las obras de teatro de Bertolt Brecht las hemos usado muchísimo tienen la ópera de Tres Centavos Galileo Galilei canciones espectaculares bueno a ver están levantando la mano mucho si tú les quiero vayan hablando yo quería preguntarte viste ese poema que dice si es un poema hay quienes luchan este te referís vos hay quienes luchan un día y son buenos hay quienes luchan dos y son mejores y hay quienes luchan toda una vida dice esos son los imprescindibles ese de él no o no confundo no 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 es un poema que siempre lo citan que es de Bertolt Brecht y es primero vinieron a buscar a los gitanos y a mí no me importó después vinieron a buscar a los comunistas y a mí no me importó hasta que es como que nadie se ha cargo de las persecuciones hasta que se toca más de cerca pero no es de Bertolt si no es si va ahora de Bertolt no está enseñar poesía es muy difícil y no es casual que en general en la carrera no se vea mucha lírica es raro normalmente se ve se ve lírica en función de la gente que aparte de ser profesores de letras son poetas y les gusta pero si no es muy difícil transmitir contenidos a través de la lírica pero yo creo que la lírica expresionista vale la pena abordarla así en esa especie de zambullita en esa cosa tenebrosa y turbia que es la estética expresionista bien ya están todos en silencio a mí me a mí me gustó a mí me gustó mucho el poema del demonio de la ciudad o los demonios de la ciudad no sé pero me pareció muy interesante la última parte sobre todo cuando está este nacimiento tan tortuoso se me hizo un poco pesada la lectura en general no porque fuera difícil sino porque bueno sin ser sentimentalista tanto como el romanticismo evoca mucho a generar sensaciones y a conmover al lector como generar empatía me dio esa sensación sí igual tenés tenés poemas que no generan emociones como los de Godfrey Pen Godfrey Pen es más racionalista y patea por otro lado o sea te provoca provoca al lector o al que escucha el poema de una manera diferente pero de todas maneras en todos ellos está el son testigos de de la terminación de una civilización ellos son testigos de lo que va a pasar de alguna manera pusieron en su hombro las palabras de Nietzsche llevaron a la muerte de Dios a sus últimas consecuencias entonces hay un desgarro normal pero porque fueron épocas muy fuertes muy tremendas también es muy llamativo como esto como hacen una especie de poesía premonitoria se anticipan en algunos casos a todo el horror que va a ser primero la primera guerra y después la segunda con bueno bombardeos cámaras de gas como mucha violencia y eso si bien no es no era ha nacido todavía no había sucedido en el momento en el que escriben captan esa esencia de el horror de la guerra que está como súper plasmado lo que tienen que pensar es que cuando se hacen estudios culturales sobre lo que es el comienzo del siglo XIX lo que se usan muchos estos escritores y poetas para plantear que esta atmósfera de apocalipsis de voluntad de que haya una guerra que sea una guerra purificadora por parte de la extrema derecha una guerra necesaria donde hay incluso intelectuales alemanes alemanes austríacos hacen un petitorio a favor de la declaración de la guerra en las cuales está metido Tomás Mann después van a ver un poco más del pasado político o sea se nos toma como testimonios de que la guerra era algo que no se había sucedido pero la violencia y el caos social ya estaban planteados como para que sucediera y se usa muchos de estos poesías son citadas como testimonios de lo que se los que observan una cultura o el comportamiento de una cultura lo ven como síntomas claros de que la humanidad ya está predispuesta a pensar ese vericismo como una solución no se olviden que la primera guerra fue presentada como una guerra que iba a sanar que iba a poner las cosas en pie de nuevo la voluntad de la primera guerra mundial no es la misma de la segunda la primera guerra mundial había una convicción de que esa guerra iba a ser una guerra sanadora una locura pero bueno de hecho por hablar tanto de la segunda guerra mundial se habla poco o bastante poco de la de la primera guerra recién ahora había un revisionismo de los instantes de la primera guerra mundial porque en la primera guerra mundial hay muchas claves para entender la segunda pero eso tiene que ver más que nada con otras cuestiones bien yo no conocía literatura alemana más que bueno Bertolt Brecht o los que uno más o menos va nombrando va viendo o va leyendo pero me pareció súper desgarrador y yo creo que más todavía me pareció terrible como es demasiado cruel más que otras cosas que he leído y bueno por eso se habla de que es una poesía de gente joven una gente joven que vive al límite piensa que ellos están explorando su existencia y al mismo tiempo se hacen cargo del destino de la humanidad y esa juventud hace que también vean la realidad de una manera más descarnada porque no ven futuro ven la muerte más cercana y de hecho es lo que van a vivir la mayoría o sea que también es importante hablar del papel de los jóvenes al comienzo del siglo XX porque son ellos los que van a interpretar la época y los que van a ver más allá de los adultos lo que van a ver van a ver la hecatombe y por dónde van a ver la hecatombe por eso son premonitorios bueno Facundo anuncia que viene el miércoles que viene bien la semana que viene empezamos con vamos a tener la que viene y la siguiente textos de la familia Mann primero vamos a trabajar con una que se llama novela de niños que es una novela cortita y después el ángel azul el primero es de Klaus Mann y después Heinrich Mann eso sería la lectura de la semana que viene que vamos a presentar mucho chisme histórico mucha cosa de quién anduvo con quién mucho suicidio y también siquiera una historia morbosa la de la familia Mann les va a encantar hay todo lo que se les ocurra el ángel azul es para el 26 de mayo una consulta dos consultas una por un lado sobre este tema de hoy no hay trabajo escrito no ahora seguramente la que viene o la otra vamos a dar a conocer la consigna de trabajo final y ahí vos podés elegir trabajar ponerle por sobre lo de hoy pero seleccionás digamos claro no es como los parte de los trabajos para la cruzada y la otra es la semana que viene hay clases donde sea la semana de sí como esta clase es optativa y hay muchas que la ven después en youtube decidimos darle igual alguna consulta más no se escuchó nada quedaron los valientes después de la poesía expresionista no se escuchó a mí me gustó mucho no me gusta la poesía pero no me gusta no me gusta la poesía pero no pensé que me gustara tanto y verdaderamente ya sé que se escucha se escucha mal ¿no? ahí se escucha no ah que no verdaderamente me estoy llevando bastante sorpresa con las poesías pero bueno porque veo que la gente joven yo soy más vieja y la gente joven veo que sí mi hijo la gente que yo más o menos tengo contacto a los chicos adolescentes les gusta la poesía pero bueno no verdaderamente me gustó siempre pienso que no me va a gustar que me va a aburrir y después cuando no sé si es porque ustedes dan la clase no sé dan una clase distinta a lo que yo me imagino o me gusta pero no sé por qué pero es así como que de algún modo le empieza a descubrir y pienso que es así sí, sí, sí y eso que no lo es leí en alemán después eso te iba a decir eso te iba a decir que si no podías leer algo en alemán para ver cómo rima si quieren después puedo subir el video del año pasado que ahí sí lees poemas en alemán es como la clase de hoy pero hecha directo solo video no es con interacción después lo compro lo subimos al campo ay buenísimo buenísimo sí no leí en alemán porque para poder llegar a las cuatro con todos los poetas leídos tenía que sacrificar algo del show y lo que sacrificé fue leer en alemán si no hay más consultas ya son casi las cuatro y no sé yo tengo hambre ya es la hora de merendar y de seguir trabajando te entiendo sí que tengo una pausa bueno listo no veo nada más bueno entonces seguimos la semana que viene y quien no pueda venir no hay problema nosotros subimos a youtube siempre la clase después acá estoy buscando pero no veo a ver el link para la clase que viene él estaba buscando eso acá a ver es el mismo de siempre acá novela de niños acá está el ángel azul no lo veía no lo había visto la próxima novela de niños ah novela de niños sí después bueno listo bueno gracias me nombrás de administrador a mí vos ahora así por las dudas de la grabación la chequeo ahí está perdón gracias bueno voy a parar la grabación de la grabación de la grabación